Hola que tal mis queridos amigos pues nos trajeron estas bonitas botas que muchos aquí la conocemos como las de pollero no? Este modelo son de pollero que son así como que gruesas pero con la suela amarilla pero con una suela intermedia de eva mas aparte están rotas de atrás y pues realmente ya perdieron toda la frescura, toda la calidad que tenían anteriormente Pero si tu vienes aquí a reparadora de calzado el cometa le vamos a dar solución a ese pequeño problemón Estas botas pues vean ahora si que se oye feo pues ya se van para la basura Pero aquí le vamos a hacer una magia, le vamos a hacer una chulada de chuladas Vean ahí por principio de cuentas la chinela estaba toda rota, toda destrozada y se la vamos a hacer nuevamente auténticamente de pielecita Vean ahí, aparte le vamos a cambiar los cierres que por supuesto vamos a pegar con pegamento chingón El protagonista de casi casi todos nuestros videos Aquí el MyVix está dando a la tarea de ir haciendo esto puntada por puntada y vean ahí ya lo tenía desmontado sin nada de suela Ahora le está poniendo el cierrecito y le va a echar una doble costura para que quede súper más reforzado Ahora a ver que más vas a hacerle MyVix Una afeitadita de una vez, aquí ya le creció la barba al Vix Una afeitadita de una vez de volada, aprovechando el tiempo Porque ya es que luego no hay tiempo ni luego ni de echarse una rasurada Pero no hay problema MyVix, la cosa es que tejes estas botas pues la verdad ultra chuladotota A poco no, a ver aquí, se acuerdan que estaban muy rotas en la parte trasera Pues resulta pues que ahora le vamos a poner una piecita en la parte de atrás Para que siga resistiendo otra vez el paso del tiempo Porque el tiempo, o sea como dicen, yo perdono Pero el tiempo nunca perdona, claro que sí A todos nos pasa factura del tiempo Y pues bueno, por eso hay que vivir la vida Porque la vida es única ¿A poco no, mis queridos amigos? A ver MyVix, enseñarles cómo vamos a poniéndole aquí el parchecito Y en la 29K71 que tienes a tu entera disposición Vamos a darle una súper buena cocida a todo alrededor Posteriormente ahora, ya que le hicimos la chinela Le hicimos los parchecitos Ahora vamos a montarle la suelita Le vamos a poner una suela color liga Para que se vean más padres, más originalotas Y darle una buena embarradota de pegamento chingón Con la pistola de calor vamos a darle una buena activada Y órale Vamos a ver, ahí se está activando el El ule Para que vaya agarrando la cuadratura Y el apunto de turrón Mira el Vix ahí dándose Calándolo, a ver de qué manera lo va a ir pegando Pero ahorita que esté en su primer punto Vámonos recio Le tienes que dar una súper buena pegada Porque están tan gruesas que no se pueden coser Pero a ver Ahorita vamos a ir haciendo Cómo le vamos a ir haciendo La cosa es que estas botas Tienen que quedar para un buen ratote Debido a que son de chamba A ver mi Vix concentra de padrísimo Para que estas botas queden bien bien pegaditas Y pues vean ahí que bonito diseño va agarrando Debido a que le está poniendo Le pusimos chinela y cerco nuevo Y ahora le vamos a poner la suelita nueva Y aparte esta suelita súper resistente Y aparte súper ultra antiderrapante Ve ahí de qué manera lo está haciendo El buen maestro Víctor Que ya sabes que el maestro Víctor Su especialidad son las chinelas Pero bueno Si lo ponemos a poner en la suelita Estos tenis también se la sabe Y vaya que se la sabe de todas Todas Ahí hay que darle una pegada Una clavadita en la parte de atrás Para que quede bien macicito Vean ahí su borreguita Estas botas deben ser bien calientitas Para la época de frío Y bueno como son de un pollero Resulta que ves que se mandan en el hielo Y vean La chulada Quedaron súper nuevas Súper padrísimas Y quedaron para otro súper buen rato Debido a que Como te dije Estaban para la basura Pero ya quedaron bien padres Vean su suela antiderrapante Chécale un lado Chécale el otro Vamos a echarle su perfumito Pa' que huela bien Riquichichísimo Que por cierto Lo tenemos de venta En Mercado Libre Junto con muchísimas cosas más Y recuerda que aquí En el Cometa Se hacen trabajos No milagros Síguenos en redes Comenten Compartan Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!